¡Este no! ¡Algún listo que me los va a explicar! Cuanto más progreso, progreso, menos odas tiene la gente Muchos peces, muchos buenos, libres y ni quemón y para comer Hoy en este mundo muria tantos hambrientos como gordos Los hambrientos comen bombas, los gordos van a burguer ir Dime si no tenemos la piedra que nos merecen más ¡Algún listo que me los va a explicar! Dime si no te damos la piedra que nos merecemos ¡Algún listo que me los va a explicar! Curiosamente los mutantes nunca se sienten responsables De los crímenes del gobierno a quien dieron su aprobación Punto de hipocresía patéticamente correcto Que esteriliza la jerequilla tras la reyección de tal Tenemos tanta personalidad, tantas ideas, fronteriz claras Que utilizamos la libertad para evitar a los demás Dime si no te damos la mierda que nos merecemos ¡Nos últimos en nuestra resignación! Y así nos da, y así nos da, y así nos da, y así nos da